Un nuevo video, en este caso en el segundo capítulo de Apple Kings Ya saben, el primer capítulo me salió super de la burrada Porque no tenía tiempo para grabar Tuve que hacerlo en la carrera y ni siquiera compré el audio Comprobé Ahora la canción escucha mucho más baja que hace rato Hace rato me atordía, ahorita ya la escucho mejor Tuve que bajar al mínimo, literal, al mínimo Y pues, como pueden ver, la última partida de este juego Nos fue de la, como se puede decir esto, de una forma Nos fue bastante mal Se nos fue de las manos de aquí Y pues, venimos a restaurar el orden Nos quedamos anteriormente en esta No quiero tardarme tanto en cada mesión Así que voy a poner en casual En casual Sé que lo había dicho que en difícil Pero aún no soy capacitado Quizás más adelante, sí Ahorita, no No quiero poner el ridículo De por sí, el capítulo anterior fue Por no decirlo que Una Una basura Una escoria Hay que decir que fue algo no planificado Ya saben Las cosas con planificación Se sienten y se ven súper En ese caso No fue No fue de mucho grado El episodio anterior Para mí Saben Sin embargo, como les digo No tenía tiempo para hacer algo mejor Y pues, bueno De que salió, salió algo Una mierdita salió Pero salió, ¿no? Vamos para allá Aquí va a haber algo escondido Ya lo sabíamos, ¿eh? O sea, estas cosas ya me las sabía Estoy como que notando Como que en difícil Había más munición Ahorita como que me estoy Dilatando mucho Para almacenar O sea, me acaba de trellar Que bueno que aquí sí tenemos un chatboy No alcanzamos a llegar al chatboy Algo bastante malo Pero bueno En ese caso No fue un reinicio tan grave La mitad de los enemigos ya no están Bueno, desgraciado O sea, si me toca Me baja vida, ¿eh? Agua Me quedo con munición Mucho, tanto de la entrada Tengo que ir aquí con Manos más limpias Porque Si no Muerte cabrón Digo, licenciado A ver Esta guerra Es como se llama Una cerrocheta Porque cada vez que prendemos una guerra Es como un tal barco Cada vez que prendemos nuestra guerra Hace un efecto de cierta ganada Que de las que salían al final Sabes que nunca trato al canal Porque en ese tiempo No existía No, yo Es físicamente Literal, no Mi canal No existía En los momentos de dar Ahorita Tampoco tengo equipo Para grabar Además hayas secretas A lo que estoy viendo Bueno Aparecemos aquí Donde está el chatboy Nuestro enemigo Allá abajito Que es un Tocandalista Vamos a trillar lo que Ahí está Compañero Y no venimos a jugar Y no venimos a matar A los enemigos Con todas nuestras ganas Porque hace rato Nos me dio una paliza Más No volverá Algún día volverá a pasar Algo así Lo sé Pero No Con un Guardián Acabo de matarlo Y me acaba de matar A su compañero Eso se llama Hermandad No tonterías Eso es Hermandad 100% pura Esto tiene Que onda con esto Me acabo de quedar Que Me acaba de reiniciar Literal Yo estaba presumiendo Que no me iba a reiniciar Pero jugué Demasiado con mi suerte Tienen que hacer Combos ya Ahí está Hay que usar Lo que está A nuestro alrededor Para matar Esos desgraciados Si no Después Las vemos Muy feas Cielos Aquí va a ver Si estoy muriendo Demasiado Más de lo que yo creo Me faltan Me faltan mis vitaminas O que onda Porque No había muerto Tantas veces Con una Luego Que nada De un lado Otra Y trae Nunca había muerto Tantas veces Con un amigo Tan Estra 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 No hay que ir A ver No hay que desgraciar Tantas me voy a armar los techos De hecho Pegar los techos Pero Ellos son de Más de fabricación Más de patito A lo mejor No me voy a agarrar Todas esas cosas Le pongo demasiado Agarrándome Y se muriendo Claro Unos petomatitos No me voy a saltar De la Que era yo Con chile de uña A los roces Pero No se miente Necesito que No se miente Darlo Nos vamos Nos podemos Pillar Nos podemos Pillar Pero Y me acaba De reventar Pero Nos lo reventamos Al también A que mostrame Quien manda Aquí Agustino Daño crítico Vamos a ir Con bastante oro 566 Moneritas Bueno Eso es bastante Bueno para mi Y lo que Y vuelvo a repetir Esto Noto Que en difícil Había muchas Más manzanitas Que ahorita Antes lanzaba Manzanitas Como regaladas Ahorita Me cuesta Mucho Conseguirlas Es el contrapeso De tener Checkpoint Imagino Checkpoint Checkpoint Por favor Dilo bien Luis Run Lutron Level 5 Ven Somos milimus Aquí Ahorita no tenemos Nada Para Ok Vamos a ir Con cuidado Con eso Aparece Como que Si estoy jugando Dark Souls Está poniéndose Muy difícil Y saben Ese juego Era difícil Pero Para toda la vida Y ese No sacando Trase Yo no pensé Que fuera Que si me iba a complicar Tanto un juego Así Bueno Si Siempre pensé Que se iba a complicar Pero Tanto De una manera Para Esquisiológica No Vamos a quitar Ese cañón Para que no me toque Para que no quiero decir Lo que me cae gordo Es de que A pesar de que Ya no soy De tener De De que No me estamos Tocando Lo estoy Conociendo De ¿Qué es eso? 40% No sé Que sea eso Oh Ya sé que es No No alcanzo a atacar Era Digamos Esas Partecitas Donde sale Un interruptor Como De No sé Como se dice Ahorita Es como Cuando juega Es como Cuando Te invitan A ver Una luz He movido Le hace cosas De ahí Hasta allá No me di Ni cuenta De cuando Se están Muriendo O sea Ya se pueden Poseer Las cosas Ahorita Y Ni me doy Cuento De que Pasa Totalmente Enorqueado Ahorita Aguas con Esos Trabones Es que Esos Trabones Que los Llega El demonio Ok 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 Como pueden Ver Ahorita Mi voz Y todo Lo demás Se escucha Mejor Que hace Un momento Hace Un momento La verdad Les di Un video Bastante Malo O sea De los Peores Que había Hecho Hace Rato Ya tenía Bueno Eso se llama ¿Cómo se le dice? ¿Qué? 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 ¿Eso qué es? Nueva arma Lástima Que no puedo Comprarla Quita eso Ok 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 ¿Qué enemigos Antochos Vienen aquí? ¿Qué? 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 Un ratos Español Un ratos Inglés Un ratos Español España Dios Ven Ahorita Nos está causando Mucho menos Las partidas No sé Ni qué hora es Voy a ver Qué hora es Porque estoy perdido Bueno Tenemos tiempo Para una partidita No Solamente quería Comprobarles De que De que esto Iba a mejorar De que no Me iba A dejar aquí Puedo empezar Puedo empezarla Y ver Más o menos De que es Sin embargo Ya voy a dejar Aquí el video Y voy diciendo Lo que siempre Digo En los finales Del video Compartan Si les gustó Suscríbanse Si quieren Seguir viendo Mis videos Y Nada más Ojalá les haya gustado Chicos Y nos vemos Eh Ya saben Aquí Tratamos de hacer Algo nuevo Para usted Bueno Y eso No puedo grabar Juegos Todo el tiempo Los primeros juegos Porque hasta yo Me aburro Así que Chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye